Métete en el personaje, miénteme y dime que me quieres Te pasa una noche sin mi y tu no puedes, miénteme que así yo soy feliz Métete en el personaje, miénteme y dime que me quieres Te pasa una noche sin mi y tu no puedes, miénteme que así yo soy feliz Aunque no sea así Ay, llántame, aunque sea con un beso, escóvame Ven y dime que te enciendo, engáñame, con tu solo una caricia, mátame Ven y miénteme Dime que me quieres, dame tú lo que yo quiero Háblame en el oído, pásame la mano, llévame al cielo Ven que yo soy el hombre de tu vida, ven que me ama aunque sea mentira Que la noche aún no termina, yo soy el otro que te domina Chula dame un beso y deja el show, que suena ser loco y vámonos Tell me that you really wanna… Mi more like natula Y tienes swing, y bailas swing Y goza swing, que lindo swing Y tienes swing, y bailas swing Y goza swing, que lindo swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Gabriel Hermano Rosario Este punto histórico, que república al mundo Llegó la bomba Rosario Esa muchacha sí, que baila bueno 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 Yo, 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 y me la va a llevar Me la va a llevar Pa' la discoteca Pa' el mar un can Vamos pa' Santiago Pa' la capital Me llevo esa hembra Y vamos a gozar Esa muchacha sí, que baila bueno Rosario Vámonos para la línea Arriba, abajo, arriba, abajo Esos hojasos son hechiceros Cuando me miran me desespero Estoy vuelto loco porque eso es mío Con esa jera estoy encendido Y me la voy a llevar para el silao Para el sur, para el este Me la llevo por tu papá ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡SUSCRIBETE! We're going, motherf**ker. We're going. That's right. That's right, motherf**ker. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t. Oh, s**t.